Tú llorando, yo bailando, de nuevo fue por una imagen que me envió una buena amiga y porque yo siempre digo que tengo la mecha muy corta, entonces si tú me dices, si tú me das la idea para una canción o como que me retas a hacer una canción, pues muy alejado tiene que estar de lo que yo creo y lo que yo siento para no hacerla. Y sobre todo si me conoces, como es el caso de esta amiga, entonces me envió en una pintada, creo que ponía tú llorando, yo bailando, que supongo que es por otra canción. Y entonces dije ok, voy a hacer una canción sobre esto y la hice. Y la cosa de esta canción, pues igual entra dentro de como de dejar el pasado y algunas personas de atrás de 20 como tú o ya no te stalkeo. Y la cosa es que la hice en un momento, la hice en Navidad y no estaba, no tenía mi, pues lo que tengo habitualmente a mano, que es mi tarjeta de sonido, mi micro con lo que trabajo. Pero pensé, quiero hacer esto igual y quiero ver cómo pasa. Y entonces como parte del proceso, es decir, quiero volver a hacer las cosas cuando no tenía nada. Que no es que ahora tenga mucho tampoco, o sea, con lo que trabajo es súper básico. Pero quiero hacerlo como lo hacía cuando realmente no tenía nada de nada, que no tenía ni un micro. Y así la hice, y así la grabé. Es decir, la grabé con un micro súper normal, de cable, de tipo de sin nada. Pero me gustó porque le da ese sentido como de que estás enviando un audio a alguien, una nota de audio a alguien, ¿sabes? O una llamada por teléfono a alguien. Entonces, como que le aportaba. Y a veces al final lo más importante es la canción. Para mí es el resumen. A veces nos nos encerramos en la producción, en la voz, en el retoque vocal, en no sé qué. Y al final lo más importante es la canción. Y si la canción está bien y funciona, todo lo demás es ir añadiendo.